Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver varios consejos para ahorrar recursos. Me refiero a CPU, batería, desgaste de disco duro, ahorro de datos incluso, pero sobre todo CPU y memoria RAM. El primer consejo que vamos a ver es quitar las aplicaciones de inicio, las que se inician automáticamente cuando encendemos el ordenador. Esto es bastante fácil. Vamos a hacer clic en el logo de Windows, clic derecho me refiero, y luego clic izquierdo en Administración de Tarea. Vamos a ir a la sección de aplicaciones de arranque. Aquí normalmente tendrás todas habilitadas en la tercera columna con ese estado. Yo he deshabilitado las que no quiero que se arranquen automáticamente porque no las suelo usar. Es tan fácil como hacer clic derecho del ratón y darle a deshabilitar. Si te aparece aquí alguna aplicación que no reconoces, puedes hacer clic derecho y darle a buscar en línea. Así te va a llevar automáticamente a Google y te va a hacer una búsqueda para que te informes un poquito de qué hace esa aplicación y si te interesa que arranque automáticamente o no. Otro consejo sería desactivar las aplicaciones que funcionan en segundo plano. Es decir, que están funcionando aunque no las estés viendo tú en primer plano en la pantalla. Quizás te interesa desactivar alguna, para ello puedes ir otra vez al logo de Windows, hacer clic derecho, luego clic izquierdo en Configuración. Entramos a Sistema. Luego Energía y Batería. Vamos a ir a Uso de la Batería. Desplegamos el menú con un clic izquierdo. Aquí abajo podemos ver las aplicaciones que más consumo tienen. Si no, en Ordenal Port tienen que poner en segundo plano, más B. Es lo más útil. Vamos a ver aquí. Si observan, los tres puntos no están iluminados. Eso significa que no puedo, lógicamente. El sistema tiene que estar funcionando en segundo plano. Pero, por ejemplo, WhatsApp, que tiene un 2% de consumo de batería en segundo plano, no me interesa. Entonces voy a hacer clic en los tres puntos. Ahora seleccionamos Administra Actividad en segundo plano. Buscamos la sección de Permiso de Aplicación en segundo plano. Del menú seleccionamos Nunca. A partir de este momento, para que WhatsApp funcione, tengo que abrir la ventana. ¿Vale? Bueno, pues estos son mis dos consejos para ahorrar CPU de hoy. Volveremos próximamente con más trucos. Un saludo y buen día. ¡Gracias!